Jalisco ocupa el tercer lugar a nivel nacional en número de casos de dengue confirmados. A la semana epidemiológica número 20, según el último reporte de la Secretaría de Salud, son 329 casos, de los cuales 245 son de tipo no grave, 60 con signos de alerta y 24 de tipo grave, 106 más que en 2019. En colonias como Santa Cecilia de Guadalajara, se dicen preocupados, pues el año pasado no les fue nada bien. Muy mal, ya le digo, a mi hijo le pegó y se puso muy grave. ¿Hubo muchos casos? Sí, hubo muchos casos, muchos mosquitos, sí, ya empieza a haber, en mi casa hay muchos. Me dolía todo el cuerpo, me dio unos calentones muy fuertes y pues yo me quería bajar así de mi cama y pues me iba para abajo porque no me sostenía. Los vecinos advierten la presencia de un parque y macetas como factores de riesgo, además de estar muy cerca de la barranca de Oblatos. De repente se sonaba su nariz y se le venía sangre. Y entonces pues sí nos preocupamos muchísimo. Si andan ya los zancuditos por ahí, no, mi esposo se cubre todo lo que puede porque ya le pegó dos veces ya. ¿No quiere que le vuelva a pasar? No, dice a la tercera, quién sabe, si no me escape. Ante esto, la Secretaría de Salud en el Estado informó a través de un comunicado que los brigadistas continúan en las calles, principalmente con la instalación de ovitrampas en colonias con mayor riesgo como la Santa Cecilia de Guadalajara. Con imágenes de Fernando Chávez, Juan Carlos Robles, Azteca Noticias.